Sonia, que vamos ganando, bien, ¿no? Felicidades. No me esperaba menos. No te esperabas menos. Bueno, aquí tenemos los ingredientes básicos de un macadillo y tortilla de la barriga. Cuéntanos, ¿qué es lo que lleva? Pues mira, lleva la carne molida, que lleva chacina mezclada variada, jamoncito, serrano, salchichón, chorizo, una mezclita que hacemos, el huevito, el aceitito, la cocinera que es una experta y una máquina, el panito que está estupendo y mira lo que queda. Bueno, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Del bocadillo, la chacina, esa carnita. La chacina, ese amor con que se hace, ese cariño, esos años, esa antigüedad, todo cuenta. Todo el mundo pregunta, ¿cuál es el secreto? Y es que no lo puedes contar o no, es que no lo tienes. No puedo, esto es, vamos, entra con una cláusula aquí a trabajar. Si lo dices... Bueno, sabemos que estamos compitiendo con otro gran bocadillo, que es el bocadillo del Yasmina, ese bocadillo de pata. ¿Tú lo has probado? Sí, lo he probado, también está bueno, vale, está bueno, pero como el mío, ninguno. Y mira que yo llevo 23 años aquí, así que como el mío, ninguno. Entonces, ¿qué mensaje le tienes que transmitir a la gente para que pruebe este bocadillo y por qué es tan diferente al otro y por qué está tan bueno? Hombre, vamos a ver, el de pata asada no tiene tanto mérito, tío, te traen la pata asada. Solo la tienes que cortar, meterla dentro del bocadillo. Estos son tres personas, mira, picar esa carne, entonces la elaboración que lleva esto, esa cocinera, molerlo, dejarle curar esa carne, ese picarlo, quitarle la piel, eso lleva su trabajo esto, lleva su trabajo y son bandejas enormes de carne. ¿Cuántos bocadillos vengan al día aquí? Hombre, no, muchos, muchos, muchos. Oye, David, los compañeros de la mesa, ¿ustedes han probado esto también? Yo tengo que reconocer que sí, que me lo he comido mucho y está buenísimo, ¿eh? ¿Y con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? David, mojate. Mira, aquí voy a ser neutral, me obligaron a ponerme y sacar los colores que yo decía, no voy a decir de qué equipo soy para que la gente no se sienta más en Tenerife, pero sí, estoy de la palma y orgulloso también. Pero aquí no me voy a mojar, yo soy de los que soy neutral y parto el bocadillo por la mitad. Para ti, Lucía, la mitad del de la garriga y la otra mitad para mí y después la de los patiguanos. Venga, eso. Y vamos a pedir ese otro medio de pata para mi...